El mapa isobárico nos muestra bajas presiones situadas al noroeste de la península que pueden dejar algo de inestabilidad para el comienzo de la semana, especialmente en el extremo norte peninsular, con riesgo de chubascos, principalmente en Galicia y también en la zona de los Pirineos, por la tarde y en general débiles. Temperaturas máximas que suben en prácticamente toda la península, salvo en el área del Mediterráneo donde tenderán a descender. ¡Gracias por ver el video!